a esta noticia. Dicen que el Gobierno pretende aprobar una ley antes de las vacaciones con la que poder perseguir, asfixiar y hundir definitivamente a empresas y autónomos. Dice según se ha podido saber en medios judiciales la nueva ley concursal estará aprobada antes del 30 de junio de 2022 ya que antes de que el Congreso de Diputados se vaya de vacaciones están previstas varias sesiones en las que se discutirá la incorporación de las 607 enmiendas realizadas por los grupos parlamentarios al proyecto de ley de reforma de la ley concursal. Antes del 19 de junio se producirá la votación de la citada ley en la Comisión de Justicia y en fecha 26 de junio se da la fecha tope para la votación del proyecto en el Pleno del Congreso. Lo cierto es que la excusa de la transposición de la directiva europea a la legislación española le ha servido al Gobierno que ha aprovechado esta directiva para realizar una relación sin sentido del texto refundido de la ley concursal el cual modifica totalmente el espíritu de la anterior ley concursal creando el desconcierto entre los juristas que en España se dedican a esta materia. Si recordamos la directiva europea del 2019 barra 1023 intentaba que los Estados miembros de la Unión Europea modificaran sus legislaciones concursales nacionales con el objetivo de buscar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración de insolvencia y de exoneración de deudas. Pero Sánchez ha ido mucho más allá introduciendo los cambios que limitan las posibilidades de acceder a la exoneración de deudas suprimiendo prácticamente ese derecho que tenía el concursado en el texto refundido a la ley concursal. El ataque injustificado del proyecto de ley a los administradores concursales carece de lógica y va contra la directiva europea 2019-1023 llegando a suprimirlos en una gran parte de los procedimientos cuando no los posterga. Con este anteproyecto de ley los procedimientos concursales van a desbordar los atascados juzgados de lo mercantil colapsando esta importante rama de la justicia posiblemente de modo irreparable. De la lectura del proyecto de ley parece que los culpables de la paralización de la justicia mercantil son los administradores concursales suprimiendo la figura de estos en una gran parte de los procedimientos concursales que entren o no en los juzgados mercantiles. Me refiero a una gran parte de los procedimientos mercantiles ya que este proyecto de ley introduce un nuevo procedimiento en el mundo concursal dirigido a las microempresas. La definición que el proyecto de ley de las microempresas nos lleva a que el grueso de los concursos se tramite por este procedimiento especial ya que las empresas con un pasivo de hasta 2 millones de euros y menos de 10 trabajadores forzosamente habrán de seguir este procedimiento especial de microempresas. Por lo tanto, si estos procedimientos van a seguir por simple impulso procesal, prescindiendo de la figura del administrador concursal, tenemos el caos asegurado en los juzgados mercantiles. Atención amigos, la que prepara Pedro Sánchez. La que prepara Pedro Sánchez. Primero, ya tenemos a don Javier, primero colapsar los juzgados con los procedimientos concursales que prácticamente desaparece la figura del administrador concursal. Y sobre todo, pues al pequeño y medio empresario ponerle en una situación todavía más crítica. Don Javier Villacorta, ya por fin lo hemos recuperado. Estamos hablando de esa reforma de la ley concursal que ustedes han publicado y que pone en un brete sobre todo a los pequeños empresarios y a los autónomos, ¿no? Sí, parece, está muy claro que Sánchez no quiere, o el gobierno de Sánchez no quiere saber nada ni de pequeños empresarios ni de autónomos. Recordemos que, entre otras cosas, Escribá plantea unas subidas de las cotizaciones en la seguridad social que muchos autónomos no van a poder asumir. Se han estado manteniendo muchas empresas a lo largo de estos dos años de una forma un poco artificial, a través de créditos ICO, etcétera, etcétera. Y ahora nos encontramos con que el corte va a ser radical. Y que tal y como me comentaba ayer el abogado Eduardo Rodríguez de Burjón, autor de este artículo, a lo mejor esto se estira todavía un poco más hasta llegar a las elecciones. Porque lo que sí adelanta Eduardo en ese artículo es que si esta ley se lleva a cabo, el crack empresarial va a ser muy grande, el crack en los juzgados también. Y bueno, elimina, no solo eso, sino elimina una ley que a mucha gente le ha venido muy bien a lo largo de estos años, la de la segunda oportunidad. Y parece que si te encuentras con algo de esto, te vas a encontrar con una losa económica de la que en España va a ser muy difícil. Gracias.